Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un beso grande para todos, buen fin de semana. Bueno, gracias por los mensajes de ayer, por la canción. No les había dicho nada porque quería darles esa sorpresa y bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, hoy es un día muy importante en nuestro país. Argentina es el día de la independencia, así que un saludo enorme para toda mi querida Argentina y a todos aquellos que habitamos en ella. Bueno, vamos a los cumpleaños. Hoy cumpleaños Eli Santos de Jujuy, Argentina, 15 años. Pátima Delgado, un cumpleaños atrasado, pero bueno, bienvenido sea la felicitación. Joel, de parte de su hermana Mariela. Y tengo saluditos para Sharon, Giselle Ramírez, Mateo Sandoval, Camila Sánchez, Melanita Veras, de República Dominicana, y Nicole Cabrera, de Perú. Y a todos en general, un beso grandote. Bueno, ahora sí, entre todos los mail que me mandan, bueno, encontré este, muy interesante. Me lo manda una joven de Sevilla, España. Es una hermosa historia que escribió un amigo de ella, que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero escribía un montón de cosas muy lindas. Y me mandó una historia muy interesante que escribió este amigo JB. Y la vamos a hacer ahora, rindiéndole de esta manera un pequeño homenaje. Así que bueno, JB escribió este relato que se titula Una nueva ilusión. Cuentan que hubo una vez un duendecillo que vivía en los bosques de Escandinavia, cuyo nombre era Odín. Dicen que era el más poderoso y también el más sinvergüenza de todos los duendes del mundo. Su poder era casi ilimitado. Cuentan que tenía un corazón frío y duro como el hielo del polo. La mayoría de las duendecillas de la zona habían intentado acercarse a él, pero Odín no estaba hecho para amar. El amor es químicamente igual a un atracón de delicioso chocolate fondant, solía decir. El problema era que básicamente todas las duendecillas solían actuar de manera diferente a como eran en realidad. Odín, que era muy inteligente, se percataba rápidamente de la situación y rechazaba toda muestra de amor. Sin embargo, los padres de Odín no aprobaban esta mentalidad. Querían que su familia se perpetuara con los descendientes de Odín. Sus padres buscaban con artimañas propias de duende que su hijo se encontrase en muchas ocasiones en encuentros deliciosamente románticos con bellas duendecillas que accedían encantadas a este tipo de situaciones. Pero, como se dijo, Odín era muy inteligente y estas cosas siempre acababan con la pobre duendecilla hecha un mar de lágrimas y con Odín riéndose. Sin embargo, todo estaba a punto de volverse en su contra. Sus padres, una vez más, provocaron una nueva situación con una duendecilla que no era cualquier duendecilla. Era la hija del rey de los duendes, Mogán. Su hija, Altamira, hacía tiempo que suspiraba por Odín y ante la proposición de sus padres accedió a colaborar gustosamente en sus estratagemas. Pero, el episodio llegó a oídos de Mogán, quien decidió vengarse de Odín. Acudió en persona al altar de Thor, el dios de los duendes. Como rey, era la única persona que podía hacerlo. Allí, le pedía consejo ante los problemas que la nación de los duendes ocasionaba de vez en cuando. De la buena interpretación del rey respecto de las palabras de Thor, dependía el bienestar de los duendes. Cuando escuchó el nombre de Odín, ya tenía preparada la venganza. Thor mandó al mundo a la duendecilla que enamoraría a Odín, pero ésta no correspondería a tal amor. Odín haría lo imposible, según Thor, para conseguirla. Cuando Odín vio a aquel ser, sintió que su corazón se llenaba de alegría. Era algo que jamás había sentido, como un enorme deshielo que dejaba correr el fluido por todo su cuerpo. Un fluido que jamás había percibido en su interior. Ni siquiera tenía miedo de estos nuevos sentimientos que afloraban. Ahora, en su alma de duende, sólo había esplendor. Esplendor y ganas de conocer el nombre de aquella duendecilla. Lo supo rápidamente. Eurídice. Pero Eurídice, tal y como profetizó Thor, rechazó una y otra vez a Odín. Este se turbó ante tal situación. El dolor que sentía era tan profundo que le venían ganas de arrancarse la piel del pecho. Pidió consejo al rey y Mogán, tal y como le había dicho Thor, lo mandó al altar del dios de los duendes. Odín era el primer no rey que hablaba con Thor. Cuando éste le preguntó qué estaba dispuesto a perder por conseguir a Eurídice, Odín, ciego de amor, obnubilado por su pasión, contestó que lo que más tenía, su poder casi ilimitado. Thor lo acercó al altar y lo tumbó en su regazo. Odín notó cómo por los poros de su piel se escapaba el milla, la esencia del poder de todos los duendes. Cuando bajó del altar, fue corriendo a buscar a Eurídice. Cuando los dos duendes se encontraron, Eurídice le confesó su amor y le dijo que siempre sería suya. Siempre estaré contigo, le dijo mientras le daba un apasionado beso. Odín no se dio cuenta, pero mientras la besaba, Eurídice estaba desapareciendo, entrando dentro de él en forma de diminutas plumas de jilguero. Cuando terminó el beso, Eurídice se había convertido en un dolor de alma, el alma de Odín. Thor había mandado al mundo el mal que más temen los duendes, el dolor de alma. Odín lo comprendió todo, sus desplantes le habían costado caro, su corazón se entristeció como una tarde de otoño, como una flor cuando nieva, como una niña sin ilusión. Porque eso es lo que pasaba a Odín. El dolor de alma le había hecho perder la ilusión por el amor. Odín anduvo errante por todo el reino de los duendes durante tres días. Tres días en los que no cesó de llorar amargamente. Odín era joven, tenía 70.299 años, pero jamás había llorado hasta ese entonces. Mogán, arrepentido por lo que le había hecho, fue al altar de Thor de nuevo. Pero el dios de los duendes no lo escuchó esta vez. Odín se sentó a meditar su desconsuelo encima de una piedra. Pensó, como había perdido todo su poder, empezó a llorar otra vez. Su llanto se escuchaba a varios decámetros a la redonda. Este llanto llegó a oídos de un duendecillo de apenas 10.000 años, que vivía con su hermana. Este duendecillo se llamaba Lotén. Lotén se asustó y llamó a su hermana. Esta, alarmada, fue a defender lo que más quería en el mundo y salió al encuentro de ese llanto. Cuando encontró a Odín, se sentó a su lado. Le preguntó quién era y qué le pasaba. Odín le contó cómo se había mofado de todas las duendecillas, de la venganza de Mogán, cómo entregó su poder a Thor y cómo Eurídice se había convertido en su dolor de alma. —¿Ese es el dolor que tienes? —preguntó asombrada la duendecilla. —Sí, y he perdido la ilusión por el amor que un día encontré. Odín le preguntó cómo se llamaba. —Mi nombre es Caida. Odín escuchó entonces la voz de Eurídice, que decía, siempre estaré contigo, hasta que encuentres el remedio al dolor de alma. Odín había perdido su poder, pero no su inteligencia, y había perdido la ilusión por el amor. ¿Cómo volver a encontrarlo? Siguió pensando mientras miraba los ojos vivarachos de Caida. La duendecilla le dijo que allí no podía encontrar el remedio, porque su vida se limitaba a educar a su hermano y mantener su casilla como buenamente podía. —Necesito ayuda muchas veces, porque sola no puedo. A Odín no le pareció nada aburrida la vida de Caida. Le propuso quedarse allí, con ella. Caida aceptó. Allí Odín se olvidó de su anterior pena, aunque persistía el dolor. No sabía cómo erradicarlo. Un día preguntó a Loten dónde estaba su hermana. Loten no lo sabía. Empezó a buscarla fuera de la casa. Anduvo todo el día y no la encontró. Su angustia era muy grande. Regresó a casa y escuchó la angelical voz de Caida. Le preguntó dónde estaba con lágrimas en los ojos. No se había movido de allí. Había estado jugando al escondite con Loten y por eso el pequeño no sabía dónde estaba. Odín abrazó a Caida y la besó. Sus lágrimas se convirtieron en plumas de jilguero que cayeron al suelo y desaparecieron. Allí, en aquella humilde casa y sin grandes demostraciones de cariño, tan solo el día a día había recobrado la ilusión por amar. Amaba a Caida y todo lo que ella representaba. Había perdido su poder, pero ¿qué importaba ya? Su dolor de alma había desaparecido y ahora tenía una nueva ilusión. Y yo pienso que si un duendecillo fue capaz por sí solo de encontrar una nueva ilusión por algo o alguien que había perdido, las personas también pueden volver a encontrar una ilusión nueva. Lo importante es darse otra oportunidad. Eso es lo que creo, lectora. Así se expresa tan maravillosamente JB. Bueno, un beso grande para todos, que estén pasando un lindo sábado y mañana domingo, por supuesto, nos volvemos a encontrar con un nuevo cuento. Abrazo para todos.